Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, todos los días elegimos productos o servicios en función de uno o varios atributos que les distingue respecto de otros similares. Tal elección puede ser cambiante a lo largo del tiempo, está sustentada por el prestigio o la imagen de la marca escogida o preponderante, por recomendaciones incluso de usuarios o atributos muy propios del producto y de la marca. Sin embargo, el marco regulatorio nacional en la materia no se encuentra acorde a las necesidades específicas que demanda el actual comercio globalizado. Y en esto radican las mejoras a la ley de propiedad industrial que hoy nos ocupa. En específico, las reformas, adiciones y derogaciones a esa ley fortalecen y agilizan los mecanismos de otorgamiento y protección que tendrán las personas físicas o morales que sean poseedoras de una marca, lo cual constituye uno de sus activos activos más valiosos y que sin duda también representan valores intangibles para nuestra economía. Aunado a ello, la actualización la hace acorde a instrumentos internacionales y a los avances relacionados con la comercialización de los productos, superando las limitaciones que antes existían. Es de resaltar que a partir de su aprobación, además de ampliar la protección a las marcas que antes sólo consideraba algunos aspectos tangibles, ahora podrán estar legalmente salvaguardados nuevos tipos de marcas, así como aspectos que antes era imposible proteger y explorar. Sin dejar de mencionar el que no estuviese sancionada su explotación y uso sin la autorización respectiva. La puesta al día de esta norma amplía el esquema, tipos y características de las marcas, así como también incluye prohibiciones que evitarán que terceros sin autorización adquieran derechos y registros de marcas que no le corresponden, además de establecer impedimentos a ciertas conductas que pueden llegar a generar prácticas deshonestas y competencia desleal. En Nueva Alianza, apegados a nuestro compromiso de salvaguardar y fortalecer el estado de derecho, tenemos la certeza de que estas mejoras a la ley de la propiedad industrial contribuirán a estimular la competencia, facilitarán el ingreso de más emprendedores y nos permitirán acceder a nuevas y muy creativas formas de comercialización. Acciones que en suma beneficiarán a los consumidores y por ende a la economía nacional y al bienestar de la población. Por su atención, muchas gracias.